Bienvenidos de nuevo a Dark Souls Ya vamos a quitar el ratoncito como de costumbre Bueno, después de la pelea contra Ornein Creo que se llamaba... Y Smough O Smough, o Smough, o como sea que sea Que se me hizo jodida en un principio Pero bueno, no me llevo tantos, tantos, tantos intentos Como podía imaginarme en algún momento Bueno, también descubrí poco después de dejar de hablar en el vídeo anterior Descubrí como se abría la maldita puerta Es que había una maldita palanca gigante al lado Y ya no me di cuenta Porque esto funciona así Cuando estás haciendo algo de verdad No te va a salir bien En cuanto lo haces por hacer, lo vas a hacer a la primera Eso funciona así ¡Hala, pechotes! Quiero casarme contigo Anda, pero si puedo hacer un pacto con esta mujer Logro desbloqueado Pacto guardia de la princesa Oh, soy tu guardia Podríamos pasar alguna noche trasnochando mientras... No sé, son tantas las posibilidades que no se ha gustado empezar Bueno, muchas gracias por el anillo de la princesa solar Pacto establecido ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pff! ¡Hacias, joder! ¡Que maravilloso por tu guardia! Y encima con la música maravillosa de fondo ¡Pff! ¡Pff! ¡Oh, jajaja! ¡Si! ¡Que guapa eres! Te quiero Lo digo mientras me voy Pero te quiero Bueno, de vuelta a la realidad Quería hacer yo varias cositas para este Para este vídeo, el primero Sin irme de aquí Esperate que me acerco un poco más en el micro Que ahora Antes de irme de A Norlondo, que tengo pensado Ir a otro sitio Voy a terminar de cruzear Esperate, joder, es que ahora no sé por dónde Se llega antes No sé por dónde llegaré Antes al sitio al que quiero ir Vale, sí Llego, voy bien por aquí Me dejé una Parte sin curiosear A ver si me ubico y ahora, estaba en la terraza Donde habían dos caballeros Plateados de esos A ver si puedo pasar corriendo Y me libro de pelear contra vosotros Que si no me peléis El ojete Como habéis hecho otras veces ya Mierda, no he descansado Y me he quedado ya con Menos Con dos frascos de estos menos Pero bueno Creo que sobreviviré Si no es que sigo siendo un banco De cuatro paredes de cojones Vale, yo de aquí Tengo que ir por arriba Creo Pero arriba del todo Y llegaré a la azotea Si no me equivoco Correcto Aquí está mi amigo El Jonathan Que ya me ha pegado una buena hostia Por cierto Pero yo también Y llegamos en igualdad de condiciones Y ahí en esta torre Veo otra Que aquí es donde quiero ir No entré en esta zona No llegué a bajar por esta torre Así que Creo que ya va siendo hora Al menos para terminar de curiosear Todo lo que pueda de Anor Londo Todo lo accesible Por ahora También recuerdo que había una niebla Por la que no podía pasar Una niebla dorada Que estaba Sellada por el poder del gran señor O algo así ¡Eh! El hombre calabaza ¿Qué tal? No, espera Yo con este sí que hablé ¿No? En parte Me suena de que yo juraría Haber hablado ya con este hombre Pero en Por otra parte No me suena para nada No sé ¿Será un déjà vu? ¡Ups! Un caballero plateado ahí ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! Se me ha ocurrido mirar Ya un poco tarde No, pero no es el pequeño patado ¡Hombre de Dios! ¡Meter una hostia en la jugada ahí! Vale, hay dos caballeros Plateados delante A ver Detrás de esta puerta No hay nadie, ¿vale? A ver si puedo Llamar la atención Solo de uno Ahí, 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 ahí ¡Buen chico! ¡Buen chico! Ya me ha hecho el ataque Que no quería Pero estoy teniendo Un poco de suerte últimamente Porque me salen bien Muy bien Eso lo quedas tú, majete ¡Uh! Easy 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 ¡Eh! Un baúl aquí A ver la cadena ¡Uy! No la veo bien Con el estampado de la alfombra Vale, es buena, es buena Titanite de demonio Dos Ah, de esto es de lo que se quejaba El tío este, ¿no? De que no podía pasar A ver ahora qué hice ¿Qué está en tu mente, amigo? Espera ¿Te has defiado a esos monstruos? ¡Fantástico! ¡Estoy salvado! Esta noche de Catalina Aquí te recomiendo Tenga esto Como un token de mi gratitud Anillo de Diminuto Anillo de Diminuto Oye, ¿tú nunca has escuchado de que si algo funciona o no cambias? No hemos hecho ningún plan, ya funcionaba Así que no veo motivo para... El anillo de la princesa Aumenta la sinergia de los milagros Yo no... Por no saber No sé ni lo que es un milagro aquí en el juego Así que... Va a ser que no me sirve de mucho Y el anillo de Diminuto Ligero aumento de los PS A ver cuánto concretamente... Bueno, luego lo comprobaré Ya con la vida a tope Que no quiero gastar un frasco a estos Cuando solamente... Me falta eso ¡Ah! ¡Ah! Y esta es la otra puerta Vale, pues ya he abierto... A lo tonto he abierto ya todas las puertas posibles Yo creo de esta zona Y ya si voy para abajo Pues llego a la... A la... A la... A la hoguera Desde la cual me voy a teletransportar A... Ah, es que joder Eran varias cosas las que quería hacer Y ahora... Como de costumbre no me acuerdo de ninguna Hostia, el caballero, tú Se ha murciado ¿Dónde Zipote quería ir yo? Espérate, vamos a salir de aquí Porque estamos un poco apretados con los pilares Y ni tú ni yo vamos a pelear a gusto Bueno, por lo menos tú ahora no Vale Bueno, hasta que me acuerde Eh, yo quería volver a visitar El jardín tenebroso Porque recuerdo Que después de matar a la hidra ¡Ups! Espérate que yo me he equivocado de camino Que por aquí no era ¡Mierda, vamos a cabrear! Después de matar a la hidra No sé... Vi... Vi un camino No sé si fue grabando O de farmeo Pero bueno La cuestión es que Vi un camino por el cual No quería ir Porque llevaba una zona Que era desconocida Y ahora pues Tengo curiosidad Bueno, también También ayuda un poco Que ahora soy un poquito más Fuerte que en ese entonces Un pelín Y claro Me da un poquito más de confianza A la hora de meterme En entornos desconocidos ¡Joder! No sé si salió en el vídeo O fue farmeando Pero bueno La cuestión es que Junto a la hidra Había una escalera Una escalera muy larga Y que llevaba a un sitio bastante alto Que me asumió un poco por ahí Pero Me llevaba a otra zona Que no había descubierto antes Y bueno Pues Acojonado Me fui para atrás Y lo dejé apartado Así que ahora Pasa el momento de ir para allá No sé si antes Solo de nivel Eh... Fuerza o destreza Otro va a fuerza Vamos ahí El siguiente quizás Se vaya a guante Vale Y ahora lo trae a transportar La... Santuario No Anor Londo Cámara de la princesa Debe ser donde he estado Hija del caos Debe ser en la... Debe ser por donde Maté a... A la tía esta A Quillag O como se llamara Profundidades Parroquia de los no muertos Parroquia de los no muertos Ah Creo que esta es Es por el principio ¿No? A ver si es la que yo creo Tengo que comprar cositas Por cierto Ah Hostia Pues esto es mejor Yo creía que iba a ser en la otra En la de la torre Que hay bajo el puente del dragón Yo pensaba que iba a ser ahí Vale, vale No problema ¿Qué tal herrero? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal las aguas? ¿Qué te vendí? Bueno, que te di Te regalé Mejor dicho No tendrás algo así Curioso Porque Desde que te ardí No me has dicho nada Tío ¿Emblema de artorias? ¿Abre la puerta En el corazón del bosque? Hostia Este Esto es lo que abre la puerta Cerrada Que tiene una luz Ahí en el medio Herramienta Armas Para esforzar armas En una hoguera Esforzar armadores En una hoguera Reparar armas En una hoguera Hostia Yo tengo que comprar Todo esto Tío No me había fijado Antes Que estaban Estas cosas Lo que El emblema Cuesta 20.000 Almacas Madre mía Tranquilo Creo que ahora me voy Tengo que hacer números A ver Que almas Tengo yo Por aquí Para consumir Porque como me tenga que ir a Alma Héroe Tengo tres A ver cuánto dan Yo voy a gastar una Al menos 10.000 Almacas Vale Con dos se lo compro Pero quiero comprobar ¿Mate al bicho este? Mira pues no Voy a ver si puedo matar a este Mierda Ya me le ha hecho el golpe Que no quería Encima Ni Ni siquiera le he dado Revienta eh Aunque creo que el de Anor Londo Reventaba más Quizás porque tiene más nivel Que este Claro Esta es una zona Más avanzada Sin Bien 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 Muy bien, ya estamos aquí otra vez De nuevo Hice un corte Por necesidad, me tenía que ir y tal Como de costumbre, no sé qué pasa Me pongo a jugar Dark Souls Y siempre pasa algo con lo que tengo que dejar De jugar Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó última vez? Ah, ya, yo iba a conseguir Las almas para comprar El emblema de Artoria, creo que se llamaba Pero estas son muy grandes Voy a usar una un poquito más pequeña A ver esta cuánto da La de alma valiente caballero Es que la otra daba 10.000 Perfecto 5.000 Comprar objeto Emblema de Artorias Que abre la puerta en el corazón del bosque Para el saco Sí Y también me gustaría comprar eso Todo eso Para no tener que buscar ya herrero A la hora de reforzar Bueno, reforzar Reparar armas O lo que sea Así que creo que voy a gastar Una más Me quedo con eso Y si gasto Una más De una más pequeñita De esta, por ejemplo 2.000 Uy, 800 Igualmente Ya tengo Las almas suficientes Comprar objeto Herramienta de Armas Y morteros Y morteros Reparaciones Ya me puedo olvidar De aquí en adelante De De buscar herreros A la hora de reparar Armas Armaduras O cositas Al hop Ostras Espérate 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 Voy a volver Que no recuerdo No, no No hace falta No hace falta He descansado en la hoguera Que viene después Que al lado de esa puerta Había una hoguera No me acordaba ya Buah Ahora los matojos Estos andantes Me los cargaré De una hostia ¿No? Porque ya Con la espada del dragón Ya casi Casi caían Enseguida Pues ahora ya Tiene que ser Eh Me está Joder No La primera ¿Qué pasa? Hace tiempo que no me había Si me quieres dar un abrazo Hijo de puta Pero vas a morir ¡Qué cabrón! Se me ha puesto chulo Ya ves de una hostia Caen ya Esta zona Yo creo que Ahora mismo Por lo menos en esta zona Detrás de la puerta No sé Pero para esta zona Ya voy un poquito Por encima del nivel Que quizá debería haber pasado O suele pasar la gente Mejor dicho Eh, eh No, no te caiga No te caiga Se cayó No me imagino Estos bichos quedaban Musgos de esos, ¿no? Rojos Morados Etcétera Aquí sé Aquí sé que hay un oculto Que es este de aquí Es el matojo este Sabía yo Que encima no le puedo dar Hasta que no Termine la animación Ahí Musgo rojo sangre Ya la puerta estaba cerca De hecho ya tengo que estar A puntito de llegar Míralo Voy a descansar En la hoguera que hay al lado Necesito llave Bueno, llave, llave Esa es la forma de llamarlo Descansamos Oh mira Refortarame 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 Y ya me sale aquí Todo Que guay No está avivada Esta hoguera Espero que no Lo necesite Y vamos a abrir Esta puerta Se ha usado Emblema Artorias Vale Por ahora Todo sigue igual Sigue pareciendo Un bosque Oscuro Hay una lucecita Allí Eh ¿Por qué eres tan Transparente Tú? ¿Qué es transparente? Eh, eh, mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un mago También Joder Ostras Ostras Mira Ese es el mago Creo Por la bata Esa que lleva Fuck Voy a morir Uh Me quitan un montón Shit 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 Madre mía No No he visto Ninguno De los Dos Tío Bueno Es que Al que me estaba Atacando Era jodido Verlo Al otro Si que lo he visto Al final Pero Pero El otro Que es Seudo Invisible No sé Por qué Mira Ahí estoy Viendo Al mago Creo Está justo Enfrente De mí Bueno Enfrente Enfrente No Más adelante Ah no Pues mira No es el mago Es el tío Esto invisible Casi Invisible Él a mí me quita Bastante Pero yo Él también Uff Los pelos Loli Tres mil Almitas Que me ha Soltado Mira El mago Está ahí Esta Ha sido Más fácil Pero son Humanos Tío No son Huecos ¿Por qué Me están Atacando? Uh Claro Ahora es la La duda Existencial De por dónde Voy Esos tíos Estaban Veniendo Como de De aquella parte Enfrente De la escalera Por la que He bajado Intentaré Tenerlo Como referencia Mira Allí He visto Un objeto A ver Si hay Algo Que brilla Intentaré Ir para allá Matojos vivientes También hay aquí Eh LOL Estos aguantan más ¿O qué? ¿Sí? Estos aguantan un poco más No sé por qué Espérate Que aún me matarán Y todo Busco morado Busco morado Sigo intentando Coger aquel objeto Matojos Muchos matojos Custudiándolo Móvil sonando Venga 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 Para todo No 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 me persigue Nadie más No aparece Mira Allí también Hay un objeto El cual está Bastante Aislado Que está Está en medio De la Ladera De la montaña Tío Pero que cipote ¿Cómo voy a llegar yo ahí? Oh Yelmo del Este Maduro del Este Vale Voy a mirar solamente una prenda En comparación con algo que no sea de Hubble Del Este Del Este Del Este ¿Dónde mierda está eso? Aquí Es mejor lo que llevo Seguramente habrá una cueva para llegar allí o algo, ¿no? Trepando no creo, vamos Ah, y ahí es donde peleé con la hidra, creo En el lago ese Y la escalera tiene que estar por aquí cerca, entonces La escalera que decía yo Creo Si es que es ahí donde peleé con la hidra Me suena bastante Un bosquecito por aquí Un barranco ahí abajo El agua El lago ese Ahora, obviamente a la hidra no la voy a ver No a estas alturas Eh, eh, eh Ahí dice el tío Estoy escuchando pasito Alguien me persigue Y sueltan muchas cositas estos cabrones Mierders Porque son un poco mierders Claro Los frames se han ido a la mierda por el momento Allí también hay un objeto No, no, no es el objeto Es una flor de esas que brillan Vale, pero voy a intentar volver Como ya Eh Míralo Aquí es Es por aquí Mira, la escalera está Está ahí abajo Esa es la escalera a la que yo me refería Creo recordar Que llegué hasta aquí Y me di la vuelta Por eso mismo Porque no sabía que me esperaba O sea que Es todo nuevo esto Yo por aquí Le he pisado nunca en mi vida A ver si no he perdido Si no he perdido mi orientación Eh Qué cabrón Otro bicho invisible De esos casi Dos Vale, voy a intentar apartarme un poco Meterme entre los árboles Para que el de las flechas falle Ahora Hijo de puta Le ha dado tiempo a cubrirse Y encima me da No Me está saliendo todo con el culo Encima me he curado Muy mal sitio ahora No le coge la espalda LOL Y es súper lento A la hora de Dar la voltereta Mira Y aún me falta el arquero ese Que está por ahí Tres mil elmitas Que suelten estos tíos Hombre, son duros Al menos hacen bastante daño ¿Dónde está miedo? A ver tú Graciosete Y se libra, tío La madre que lo parió Ah no Se ha matado Se ha matado Pensaba que había caído En tiras Mira Aquí hay más Hay uno ahí Tras los árboles Y otro ahí Voy a ir primero por este Hostia Este tiene pinta De guerrero tocho Si te coge la espalda ¿Por qué no te hago La mierda esa? Atácame Atácame Buen chico Buen chico No te cures Cacho mierda Y ahora muere Y se intenta curar otra vez Se me ha mierda El tío Cuidado con gigante Más adelante No jodas Vale, creo que no he perdido La orientación Y es por aquí Más o menos Por donde quería ir Bueno, sí Porque estaban ahí Los tipos esos What? ¿Qué coño eres tú? ¿Eres un gato gigante? ¿O qué? ¡Oh, qué vocecita más mona! Hm Tis but a fairy tale Have by whom Respect Go not yonder Knocking for nothing I said No, vale No, vale Well, indeed They aren't a strange one Nevertheless I feel some liking for them I'm Alvina Of the darkroot, wood Encantado, Alvina Ah, esos deben ser los que me, los que me, bueno, he matado. Oh, vale. Oh, vale. ¿Andorra el pacto actual de hacer este? Pues sí. Logro desbloqueado. Pacto cazador de los bosques. Pacto establecido. Y aquí, tomes este anillo. Si tú tenés ese anillo, lo permitió para tu summonación. Si mis sentimientos me revelan a los intruders, entonces te voy a summonar. Llegué a ti, señor. Solo lo pesejo. Voy a summonar a otros que, por su honor, trabajen con ti. No, 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 no. O sea, que si yo ahora formo parte... Si yo ahora formo parte de su pacto, al igual que los tíos que estaban aquí fuera, si reaparecen cuando descanse una hoguera, o muera, lo que pase primero, entonces yo no puedo pegarles a ellos, pero ellos tampoco me podrán pegar a mí. ¿No? Porque si estamos en el mismo pacto... Y vamos, el gato acaba de decir que esa es la regla de oro. No traicionar a nuestra familia. Que, por cierto, estoy jodido de esto ya. Solo me queda uno. Pero bueno, voy a terminar de curiosear. A ver que me encuentro. He visto... Eh, hay algo que... Hay algo brillando ahí al fondo. Vamos para allá. Dafuq. ¿Qué es esto? Son setas. Son champiñones. Mario tiene que estar por aquí. Como se come una de esas, vamos. El solito podría hacer... Clonar otra galaxia. Hay setas gigantes aquí, tío. Igual forman parte del pacto, así que no voy a atacarles por si acaso. Ellos tampoco me han atacado a mí, así que... Bueno. Voy por ti, mañana por mí. Por ahora, pero claro, si veo que me pegan, entonces no hay pacto que valga, ¿no? Les podré dar diagos a ello también. ¿Eso es un objeto o no? Es una luz de esas. Hay una puerta realmente sospechosa ahí. Puedo bajar aquí. Bueno, puedo bajar, pero me voy a quitar un puto de vida. Ah, mira, por aquí está más alto. Mucho mejor. Dad sus pichos. Lágrimas. Uh, esto huele mal. Esto huele muy mal. Hola, boss. Inminente tristeza. Intenta estómago. Necesitas combate cercano. Bueno, la hoguera no está tan lejos, así que... Nadie por aquí. Hombre, la verdad es que la zona es para boss, porque es muy amplia. No hay árboles de por medio. Y tiene pinta de ser boss, sin duda, sí. ¿Qué es esto? Un cementerio. Está lleno de espadas. ¡Lol! ¿De esa espada gigante? Ostras, a ver si esa va a ser la tumba de... Artorias. Está lleno de espadas esta mierda. Desesperación. Pena. Un bello espadón, chaval. ¿Lo puedo llevar? Alma y cinemática. Ya lo hemos liado. No me jodas que este es el boss, tío. No, me gustan mucho los lobos. ¿Cómo para tener que matar uno? Sif, el gran lobo gris. ¡No! ¿Por qué? Yo no quiero matar lobos. Me cago en la leche. Me gustan mucho. Es que encima, lo peor de todo es que son... ¡Qué cabrones, tío! En vez de ponerle una apariencia demoníaca, así como para que no lo veas, no te sientas muy identificado con lo que es un lobo en sí, es que le han dejado la apariencia de un lobo normal, salvo el tamaño, obviamente. ¡Qué hijos de puta! Esto no se hace. Tío, encima es ágil el cabrón. ¡Tío, no quiero matar a un lobo! ¡Es demasiado hermoso, la puta madre! Pero claro, él me quiere matar a mí. Es un poco contradictorio todo. Y aún no he conseguido darle ni una hostia, entre otras cosas, porque no he querido intentarlo mucho y él a mí me revienta, que da gusto. Hay que... ... decir los lobos. No, ahora sí que lo he intentado y no he podido. Ahora... No, ahora tampoco. Vale, le quito bastante daño. Pero sus ataques son un tanto impredecibles. Bajo su panza... Bajo su panza no me da. Pero yo no quiero matarlo, tío. ¡Es precioso! Me cago en la leche y tendría que haber sacado fotos. ¡Mierda! ¡Lo siento mucho, Sif! Yo no quiero hacer esto. El juego me obliga. Si no, no puedo pasar nunca. No puedo avanzar. Buah, le he quitado un montón ahí. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uf! ¡Casi le cago, casi le cago, casi le cago, casi le cago! Yo no quiero hacer esto, lo juro. Yo no quiero matarte. Me parece ser un animal maravilloso. ¡Mierda! He hecho el ataque que no era. ¡Fuck! ¡Fuck! Ahora sí que voy a morir. ¡Uf! Bueno, pues sí. Es muy probable que muera. Sí, voy a morir. Casi sin duda, vamos. Estoy jodidísimo de vida. Bueno, él también. Esto es el que pegue primero, mata yo creo. Vamos a ver quién es el ganador. Lo siento mucho, Sif. No, va a ganar él por fallar yo el puto golpe. Una vez más, ese golpe de mierda me ha jodido. Pero mira que cola más hermosa. Yo no quiero matarlo. Me gusta mucho. Qué cabrones, eh. Lo que más me jode es eso. Es que no le han puesto una apariencia demoníaca. Así de putrefacta. Como la mayoría de los bichos que se han visto en este juego. Mira, ya no me atacan, es verdad. Ey, estamos en el mismo bando. Ya no puedes atacarme. Y yo a ti ni tampoco, por la cuenta que me trae. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, eso que joder. No le han puesto apariencia demoníaca. Como a la mayoría de los bichos aquí. Le han puesto una apariencia de un lobo. Normal. Quitando el tamaño. Vamos, que yo creo que con eso han ido a hacer daño. Ahora entiendo lo de... Lo de los mensajes de pena, lágrimas... Vamos, si es que ha sido por gente que más o menos tenía la misma opinión que yo. A mí no me gusta, tío. Esto es como el perro del... ¿El perro, el lobo era? No. El lobo. Yo digo lobo. El lobo del Resident Evil 4 cuando estaba en el cepo ese, atrapado al principio. Que tú ves que alguien no lo suelta y dices... Pero ¿cómo puedes ser tan hijo de la gran puta? Tienes que haberlo salvado. Y lo asesinas. Al tío, al perro. Pues más o menos ahora estoy en la misma, es lo que estoy obligado a matarlo, parece. Aunque si no te importa, Sif, yo voy a intentar recuperar mis almas. Cuando me deje salir, claro. Rambich. Uy, 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 uy. La primera ahora mismo a recuperarlas. Ah, ya está. Como he dicho, lo siento, eh. Espero que no te importe. ¿Este quién es? ¿El guardián de... De Artorias o la mascota de Artorias? Ostras, qué leñazo me acaba de dar. Vivo, rápido, rápido, rápido. Eso sí que ha estado bien. Estoy pegándole, es que no... No siento ni alegría cuando consigo darle un golpe. Es que no quiero. No quiero matarlo. No me satisface pegarle. No, pero no he pegado eso en la patada, hombre. Ya casi está. No puede ser. Está cojeando, tío. ¿Cómo son tan hijos de puta? Míralo, si no tiene ni fuerza el pobre. No me jodas. Esto es muy cruel. Lo siento, lo siento. Voy a matarte ya. Lo siento, 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 lo siento. Logro desbloqueado. Arte de caminar por el abismo. Alma de Sif, humanidad, hueso regreso y 40.000 almas. Me ha jodido verlo cojeando, eh, sinceramente. Me ha jodido mucho verlo cojeando. Y ya ves tú que es un juego, pero es que... Uff. Ah. En fin, voy a intentar seguir como si nada. Es un boss que he matado como los demás y ya está. Sí, hijo, sí. Y tanto, qué pena. Anillo del abejorro. Ah, por cierto, el anillo del gato no lo vi. A ver cómo son. Anillo del abejorro aumenta los ataques críticos. Y este responde a la llamada de Albina. No, no tiene ningún otro... Albina era un buen amigo del caballero de Astori y de Sif, el gran lobo gris. ¡Ostras! Era un buen amigo del caballero... Alma, y entonces cuando pase por delante del gato ahora, ¿qué? Sabrá que me he matado a Sif, ¿no? ¡Ostras! ¡Ostras! He querido decir dos cosas a la vez y ha salido ¡Ostras! No se me irá a echarme... No me saltará al cuello el gato ahora, ¿no? Que tengo casi 60.000 almas en el saco, tío. Vale, lo que no me ha quedado muy claro es qué progreso he hecho viniendo... ¡Ah! Ya, 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 el anillo que he conseguido al matarlo. Este, a ver. Pacto de Artorias. Este anillo simboliza el pacto del caballo de Artorias con las bestias del abismo. Su portador, como el propio Artorias, puede cruzar el abismo. O sea que este anillo es esencial para llegar a... ...alguna zona. Vale, a ver, es que estaba pensando yo, digo... Realmente, ¿qué finalidad ha tenido la pelea con ese boss? Sí, no he sacado nada a cambio. No me acordaba de que había cogido ese anillo. En fin. Pero bueno, voy a intentar volver. Me a las setas, como siguen su camino. A ver si me atacan ahora que he matado así. Pues no. Pasan de mi culo olímpicamente. Pero sigo sin saber si es por el pacto o... ...o por alguna otra cosa. Pero ahora estoy acogendo por el gato, tío. Decí en la descripción que era muy amigo de Artorias y Sif. Y Sif ya no está. Y encima es pseudoprofanado en la tumba, ¿no? De su dueño. Voy a ir con el escudo por delante, por si acaso. Hola. Yo no he matado a Sif. O sea, sí que lo he matado yo, pero no quería. No lo sabes, no lo sabes. O lo sabes, pero no me hace nada, no sé. No, no. Tú, tú tranquila ahí, ¿vale, Albina? Yo no tengo intención de perjudicar a los tuyos. ¡Ah! ¡Ah, yo me voy! ¡Hasta luego, gente! Venga, que vaya bien. Luego nos echamos a los partidos a los dardos. ¡Hey, Mike! ¿Qué pasa si yo estoy llamando aquí a la gente? Necesitas parar. Bueno, voy a la hoguera. Cagando leches, por lo que pueda pasar. Hoguer más adelante. A ver. ¿Quién ha muerto aquí? ¿Y cómo? Pelándose con los matojos, al parecer. Y salió perdiendo. Bueno. Subir de nivel, ¿cuántos puedo subir? Dos. Vale, pues dije que uno iba a ir a guante. Un nivel a guante, ahí va. Y otro, no sé si ponerse la vitalidad. O a destreza, vitalidad o destreza. Una de dos. Venga, destreza. Y al próximo a vitalidad. O a fuerza. Una de dos. Bueno. Pues creo que ya he pasado el... Tengo el tiempo estándar de los vídeos de Dark Souls, más o menos. Así que... Hasta aquí se va a quedar este cruel vídeo, por lo menos para mí, de Dark Souls. Espero que os haya gustado. Vaya chaca tiene este cabrón. Y hasta la próxima. ¡Chao! Vaya chaca tiene este cabrón.